Aquí estamos de regreso en Fútbol Picante para ver al Pachuca frente al equipo del Monterrey con la presentación de Pizarro en la liga como jugador de rayados y un lamentable error del portero blanco, un balón que no llevaba prácticamente nada, lo ataca mal, le escapa y gana Monterrey. Esta la había hecho fenomenal, ¿no? Sí, pero el balón no se quiso arriesgar porque estaba seguro, pero iba hacia afuera y después de esta justamente es cuando viene el tiro de esquina y en una segunda jugada aparece hurtado, va mal al balón y se le termina tapando, ¿no? Sí, que pudo haber desviado el portero blanco, lo ataca mal, le bota un poco antes, también es cierto, y se va el balón al fondo de la portería. Y esta mano que no marca el árbitro de Baglioni, que era penal, ¿no? Esta tiene que ser penal. Blanco quiere rechazar, ni siquiera se quiere quedar con la pelota. Llego Montaño. Claro, el movimiento de las manos, ¿no? Llego Montaño. Ni siquiera tira la pelota. Bien en lo que vi de Pizarro. Hace una muestra, la de Barovero, sobre el final del partido, buena atajada. Es un nuevo portero de Rayado Sigueroa. Fue extraño ver a Diego Alonso, pero en la banca contraria. Lo veías en Pachuca y decías, ¿sí? Y le dije, no, con ese tema que le tocó debutar en ese mismo estadio, pero ahora con Rayado. Yo sentí bien a Pizarro cuando tuvo que estar al frente. Tuvo sus detalles muy buenos. Sobre el final del partido, hizo el sacrificio, lo terminan sacando. Entra, por ejemplo, Poncho González, termina recorriendo Alonso a Gallardo, que estaba jugando como volante por izquierda, lo pone atrás como lateral en ese cierre. Sí. Barovero va a ser garantía, es un arquero top del continente. Poco reconocido en Argentina, es una realidad para la calidad que tiene. Y del otro lado, Blanco, que sí hizo una buena atajada, aunque parece que la pelota iba para afuera, que no es la primera que le pasa a Blanco. Sí, lamentablemente. Regresó Víctor Guzmán, aquel que de alguna manera se le hizo goleador en el torno anterior y regresa justamente. Para muchos se perdió hasta el Mundial, ¿no? Sí, sí. A lo mejor era posible. Uno pudiera pensar que se le hacía, pero... Si se habla de una renovación de jugadores en selección, tiene que estar, Guzmán. Y en una fecha uno, normalmente vemos a muchos jóvenes, más con la nueva regla. Hoy en Puebla debutó uno, Gudiño debuta en Liga, en México, al menos. 22 años tiene. Y hoy Pachuca pone a Tapia, es un central también de 21 años, mexicano, debuta en Liga, en México. Así que muchos este sábado. Central por derecha. Por el tema de la regla, pero normalmente lo hacen los equipos en fecha uno, dos. De acuerdo. No se pensarán que si pierden puntos hay tiempo para reponerlos, ¿no? Bueno, tres o cuatro debuts hoy. El Conejo Pérez es inactivo, por cierto. No se ha retirado el Conejo. No, está en la banca, estaba en la banca. La banca de Pachuca. Sí, 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 de Blanco. Así es. Y para el próximo partido. Y a lo mejor aparece. A ver si ya estarán a pensarle, ¿eh? Lo que pasa es que si también volteas a ver la banca hoy de Pachuca y dices tú, ¿quién para ser un revulsivo? Y no lo había, realmente no lo había. Los únicos que tenían condiciones ofensivas era el Chaco Jiménez y... Chaco también está en activo, claro. Y alguien más, se me escapa en este momento el nombre y ya no había. Figueroa y Erick Gutiérrez. Me extrañó que Erick Gutiérrez arrancara, aunque también viene saliendo de una. Bueno. Otro con futuro, ¿no? O sea, lo de Burrito, Erick y Guzmán. Pachuca tiene ahí a tres futbolistas. Erick Aguirre también. Importantísimos al futuro de la selección mexicana. Empieza un nuevo ciclo para Pizarro de aquí al próximo Campeonato Mundial porque estuvo muy cerca de quedarse en la lista de Juan Carlos Osorio para el Campeonato Mundial de Rusia. Finalmente no fue considerado, pero aquí empieza un nuevo camino para Pizarro que tiene que ser una de las figuras del equipo mexicano dentro de cuatro años en caso de clasificar al siguiente mundial. Y figuras del torneo, Beto. También de este. Figuras del torneo, desde luego. Y otro puede ser Lainez, que hoy, por cierto, no iniciaba el partido con el equipo mexicano. El equipo mexicano terminó entrando de cambio, pero ni con Lainez el equipo mexicano pudo ganarle a Venezuela en los Juegos Centroamericanos. Y de eso vamos a platicar. Nada más antes de irnos. Rayados gana y a Rayados le falta Dorland y le falta Funes Mori. Funes Mori. Para darnos un calón de lo que también va a poder ser Rayados en el campeonato. Volveremos enseguida.